La Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas AC fue constituida el 3 de abril de 1963. Su primer nombre fue Asociación de Productores de Discos Fonográficos, AmproDisc, y sus socios fundadores fueron La Compañía Importadora de Discos, Discos CBS de México, Discos Mexicanos, Fábrica de Discos Peerless, Discos Gama, Panamericana de Discos y RCA Víctor Mexicana. En julio de 1971 incorporaron el concepto fonograma a su denominación y en 1990, con el surgimiento de los videos musicales, se consideró como socios a los productores de videogramas. AmproFone tiene como objetivo procurar la defensa de los derechos de sus asociados, así como el crecimiento de la industria de la música grabada en México. A 55 años de su fundación, es un espacio abierto a distintos sectores culturales y a diversos actores que contribuyen a la industria de la música y del entretenimiento en México. AmproFone se dedica al estudio y atención de los retos que fomentan e inhiben el desarrollo de la industria. La Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas es el interlocutor con toda clase de autoridades, organismos públicos o entidades privadas, nacionales e internacionales para cualquier asunto que involucre a la industria de la música grabada en México. Algunos de los logros de AmproFone son lograr la tipificación del delito de reproducción ilícita de fonogramas, comúnmente conocido como piratería, así como reconocer a la piratería como un delito perseguido de oficio. Establecer un chart con el top de ventas de las compañías disqueras en México. Colaborar con la radio en la promoción de la industria de la música. AmproFone.